Muy buenos días padres de familia, muy buenos días niños, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con nuestras clases, como ustedes saben, siempre tenemos que calentar el cuerpo Hoy día vamos a trabajar de una manera escalonada, como siempre, vamos trabajando de forma cada vez un poquito, un poquito más fuerte Pero para eso, primero vamos a seguir tratando un poco, ustedes saben que cada ejercicio que ustedes hagan primero el día tienen que calentar el cuerpo Obviamente a más hora le hacemos un minuto, un minuto a 20, más o menos el calentamiento Pero yo les pido por favor que el calentamiento no sea solamente un minuto, sea un poquito más, ¿no? Ok, y vamos encarentando, y vamos encarentando Y ya movemos, seguimos encarentando Siempre es importante, la respiración, pegamos la nariz o tomamos la nariz por la boca Muy bien, muy bien Como les mencioné, les vamos a trabajar un día con la nariz Ok, pues si es una vara o palo de escoba, algo importante que en la esquina siempre esté redondeada para que no los niños no se puedan romper En el caso mío, yo lo estoy colocando aquí para que no, como no hay otra persona, como que me ayude un poco, ¿no? En caso de ustedes, les pido que si en el caso no pueden ponerlo de esta forma, ustedes sustenen la nariz Ok, vamos a trabajar ahora con la barita Ok, vamos a comenzar Un pie quieto, un pie quieto, siempre comienza adelante y el pie derecha, atrás Vamos allá, adelante la rodilla y vamos a bajar Sigo, la idea no es golpear la barita Es que él mida la distancia, voy a poner un poquito más adelante Y él mida la distancia entre la barita y la rodilla No quiero que golpee ahí, no quiero que vayas por el lado, ahí Venga, mida, ahí Levanten todo, que traspase la rodilla, la barra, ok Eso ayuda a que tenga un punto de resiliencia con la rodilla Ahí, ok Ahí vamos a trabajar aquí, trabajando aquí Ok Ahí trabajamos con la rodilla Recuerden, la posición de las piernas es de un lado y el otro extremo Nunca detrás de la otra, siempre al costado, ok Y regresa, ¿ves? Ahí Y regresa, dos líneas, ok Levanto y regreso Levanto y regreso Cambiamos de pierna ahora La pierna derecha que estaba atrás pasa adelante y la pierna Recuerden nuevamente Separación de pierna, ok Ahí 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 Ahí, seguimos Ahí Sin golpear la barra Si el niño golpea la barra no hay problema La idea es que Tenga relación Muy, muy Ahora, vamos a colocar un pie delante Y un pie atrás Vamos a intentar Si está muy alta, la barra bácula No hay idea de patear alto La idea es que trabaje El cuerpo, ¿ok? Lo ponle ahí Ponle ahí la barra La pierna va a centrar Ya hemos trabajado algunos ejercicios parecidos Pero ahora va a venir como estápulos Voy ahí y el pie va Para atrás, ahí La pierna va a centrar Tranquilo, eso va a demorar que el niño pueda trabajar Para atrás, ¿ok? Para atrás Trabajamos la gigante, ahí atrás Que pase el estápulo, nada más ¿Ok? ¿Qué habría pasado? Si chocan no hay problema ¿Ok? Suelta la pierna Ahora es igual de la misma forma que en el otro sitio Ahí 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 Normal Recuerda el derecho e izquierdo Ahora trabajamos con el cero Y regresa atrás Regresa atrás Y regresa atrás Y regresa atrás Y regresa atrás Y regresa atrás Soltamos Soltamos Ok Muy bien Vamos a comenzar con la otra Ok Y 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 ¿Cómo va? ¿Cuántas piernas? Esquivo 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 Miren, trabaja las caderas Las rodillas Esquivo Miren, ¿Cómo baja? Esquivo Trabaja todo mi cuerpo Cadera, pierna, arriba Cuello, cabeza Ahí Esquivo 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 Vamos, activando Esquivo Vaman, activando Всего Sigo Estivando Esquivo Integramente Emilti Esquivo Mantenemos la respiración Mantenemos la respiración Syria Your Ahí, voy activando Y voy activando Importantísimo la respiración siempre, ok Ahí siempre Ok, ahí lo mantenemos, ok Ahí donde estamos, ahí, vamos a mantenerlo ahí Cruzo mis brazos, ahí Ahí Sin golpear, ahí nomás Relación entre mi brazo y el objeto No es golpear Que el niño se acostumbre en que mi cuerpo y el objeto que tengo al frente Tenga un alcance No tanto para golpearlo, sino para medir Ok, mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí Mira ahí Podemos comenzar el brazo derecho arriba y luego también el brazo izquierdo Derecho arriba y luego el izquierdo, ¿verdad? Izquierdo, arriba, ahora el derecho arriba Cruzo los brazos y ahí Trabajando Después cruzando, esto también me ayuda a armonizar el cuerpo ¿Ok? Ok Ahí, ok Ahí, ok Y se va a casa. Y se va a casa. Y se va a casa. Vamos a ir trabajando hacia allá. Guau. De arriba. Bien. Cruzo y subo. Cruzo y subo en el brazo. Cruzo y subo en el brazo. Cruzo y subo en el brazo. Ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a ir trabajando ahí. Respiramos siempre. Es importante la respiración. Ok. Ahí trabajamos. Nos arrodillamos. Ok. Ahí. Puño cerrado. Miren bien. La mano derecha arriba. Ahora. La mano izquierda. Puño. Y ya bajamos. Y ya bajamos. Siempre cambiamos el brazo. Cambiamos el brazo. Sin chocar. No me chocamos. Me mantengo ahí. Sí. Es cierto que me acerco a la bala. Pero no chocarme. No tanto. Mantengo una distancia. Ok. Bueno padres. Familia. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por apoyarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.